La Cala Belladona es sin duda el barrio más mágico y más misterioso de los Sims 2. Un día hace tiempo estaba yo tan tranquila, curioseando por los solares, cuando de pura potra di con un detalle del que no me había percatado nunca porque se encuentra en una zona que no se llega a ver a simple vista, tienes que hacer un giro de cámara interesante. Pero de repente ahí estaba, esa cabaña con pinta extraña, en una esquinita del mapa. Cuando me acerqué a ella me quedé más asombrada todavía porque, miradla, la casa simula tener ojos y patas y parece que vaya a echar a andar en cualquier momento, hay incluso huellas. Y tras pasar un ratito obsesionada documentándome, descubrí que esto es nada más y nada menos que una referencia a la leyenda eslava de Baba Yaga, una bruja malvada que vive en una casa ambulante con patas de pollo y la utiliza para desplazarse a través de los bosques y hacer sus rutas en busca de... niños. ¿Será esta la razón de que no haya ninguno en la Cala Belladona? Un detalle chulo, ¿verdad? Dame un like si te ha gustado el short y suscríbete para más curiosidades en la saga de los Sims.